Con total normalidad se desarrolló la evaluación censal que por primera vez se aplicó a un total de 20.263 escolares del segundo grado de secundaria en la región Lambayeque, con la finalidad de medir el logro de sus aprendizajes en comprensión lectora y razonamiento matemático. Hasta uno de los colegios donde se realizó esta prueba llegó el gerente regional de educación Ulises Guevara Paico. Por primera vez a nivel nacional se está aplicando la prueba en segundo año de secundaria, esta vez estamos en la institución educativa Santa Magdalena Sofía. Son 20.263 estudiantes que están siendo evaluados en 445 instituciones educativas de toda la región. La autoridad educativa informó que la citada evaluación censal busca sacar a la región del noveno lugar en donde se ubica actualmente en temas de rendimiento matemático y comprensión lectora, al tiempo que resaltó el cambio de actitud en los docentes y en los directores de las instituciones educativas. Nosotros estimamos que del noveno lugar en que estamos debemos bajar más o menos al cuarto o quinto, ojalá, Dios quiere. Esto porque los docentes lambayicanos han demostrado interés en las capacitaciones permanentes han estado, hay un cambio de actitud muy bueno. Guevara Paico también informó que viajará a Lima junto a una delegación de la Gerencia Regional de Educación para conocer en detalle las cantidades exactas de aulas prefabricadas que entregarán a la región, las mismas que llegarán con nombres propios para las instituciones educativas por el fenómeno en niño. Gracias. 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 Gracias.